Hace un tiempo que nuestros caminos sin querer se cruzaron. Dos seres que tenían parte de sus vidas vividas. ¿Cuántas cosas puso Dios en este mundo? Y también nos hizo libres de elegir hallar nuestro rumbo. Fue así que nos preguntamos, ¿por qué no? Nos animamos a elegirnos, creciendo cada día en expectativas, proyectos y sueños que estamos haciendo realidad. Y queremos compartirlos con todos ustedes, nuestros seres queridos, hijos, familia y amigos. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendito Dios en encontrarnos en el camino. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendito el lugar y el motivo de estar en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendito Dios por encontrarnos en el camino. Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina de esta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz de tu mirada Oh, 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 te digo Es tan bendita tu luz de tu mirada Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Muchas felicidades Son los deseos de Enfocarte Román ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!